¡Muy buenas a todos buscadores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Sur Art Online, bienvenidos al mundo de Sao. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en Sur Art Online, como he dicho lógicamente, y vamos a salir fuera. Bienvenidos al vídeo en 2.0, como siempre, esta pedazo de serie, que la verdad es que está gustando bastante y me gusta mucho grabarla. Ha salido hace relativamente nada y la verdad es que le tenía muchísimas ganas. Y veo que os mola, os mola bastante, así que vamos allá. Tenemos una misión allí, así que vamos, vamos para allá, a ver qué pasa aquí, a ver qué sucede. A ver, ¿esto juraría que ya lo hice? ¿A que no guarde la partida? ¿A que no guarde la partida? Ah, no, 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 es verdad, es la tienda de Agil, es verdad. Hola, bienvenido a mi base de operaciones de Svartalfame. ¿Has abierto una tienda? Así que es el motivo por el que has estado tanto de aquí para allá, ¿no vas a volver a tu antiguo lugar en Halo? Está demasiado lejos para mi gusto, por lo que he montado una tienda aquí. Al igual que vosotros, yo también os he centrado al 100% en explorar este contenido nuevo. Hasta que esto acabe aquí es donde quiero hacer negocios. Entonces, esto se supone que es una sucursal provisional del imperio comercial de Agil. Sí, comerciaré con las mismas cosas de siempre, principalmente compra-venta de equipos, pero también será nuestra base. Eh, esto no es un club, me encantaría teneros aquí, pero también vendrán muchos otros clientes. Ese será un lugar para que los jugadores se pasen a tomar algo en buena compañía. ¡Oh, suena bien! Espero que no te importe que pasemos mucho tiempo aquí. ¡Para nada! Vale, pues Agil ha montado aquí su propia tienda, así que genial. Oye, Kirito, ¿sabes una cosa? Yo también voy a abrir aquí mi herrería. ¿En serio? No tenía ni idea. Lo hablé con Agil y le parece bien. Siento haberlo mantenido en secreto, pero quería que fuera una sorpresa. Vais a necesitar un equipo poderoso para derrotar a todos los jefes nuevos y pasarse las mazmorras, ¿verdad? Lo mejor forma de ver lo poderosos que son vuestros objetos es comprobando su rango de equipo y nivel de mejora. La fuerza básica de vuestro equipo está definida por su rango de equipo. Más adelante encontraréis equipos mejores. En mi herrería podréis utilizar varios materiales para potenciar los equipos, es decir, mejorad su nivel de mejora. Para ser más fuertes, buscad objetos con rango de equipo mayor al que tenéis y luego potenciad su nivel de mejora. Oh, casi se me olvida. Los materiales que encontréis son los necesarios para mejorar el nivel de mejora de los objetos. Pasaos a probar. Entendido, gracias, Lisbeth. De nada. Bueno, creo que ya hemos cubierto los aspectos básicos. Ya podemos empezar con Spartalfame. En ese caso, nuestra primera tarea será despejar Guglain, la isla de los Prados. Ahora solo podemos acceder a Guglain, pero en cuanto la hayamos despejado se abrirá el acceso a otras áreas. Declaro solemnemente que nuestro objetivo es la dominación total y absoluta de todas las áreas. De acuerdo, deberíamos buscar información sobre cómo despejar Guglain. Creo que hay que derrotar al jefe de la subisal central, que no se puede llegar volando, está demasiado alto. Si no podemos llegar volando de forma normal debe de haber alguna otra manera. Deberíamos acercarnos lo máximo posible y luego explorar el área a fondo. Bueno, pues, a ver. Agil se ha unido a tu grupo, puedes ayudar a tu grupo de la posada. Vale, pues vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, tú, 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 que le va a hacer mucho a mí. Le he escuchado igual. A ver, Kirito. A ver, estado. No sé yo cómo funciona esto mucho. Tengo que practicarlo, vale, no tengo nada. Supongo que Agil me podrá... No, comprar arma, a ver. ¡Anda, unas garras, qué chulas! A ver, Kirito. Hay arcos también, es que mola mucho el juego, me lo tengo que mirar todo bien, bien. ¿Me subiría el ataque? Bueno, un poco, pero también me lo baja. Vale, hijo, nada. A ver, comprar accesorios. Nada, de momento no tenemos apenas dinero, así que ya iremos mirando todo esto más detenidamente. A ver, mejorar arma. Esto sí que es lo que queríamos. Espera, 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 espera. Esto. Esto era lo que yo quería. A ver... Vale, nos ha descubierto un montón de... De cosas. O sea, los objetos se han guardado en el almacén. Vale, pues ahora iremos al almacén. Mejorar arma. Vale, esta espada es una pasada, eh. Mejorando. O sea, el arma que me ha hecho... O sea, las descubren todas y luego... La Weizen más uno. A ver, mejorar arma. ¿Se puede? Pues parece que sí. O sea, tenemos mucho material, por lo que parece. Yo no lo sabía, la verdad. No lo... No lo había visto, pero bueno. Vale, pues ya tenemos la Weizen más dos. ¿Se puede mejorar otra vez? Venga, otra vez. O sea, madre mía. Vamos a ser súper poderosos. Vale, pues... Además vamos a tener... Vamos a ser Kirito de Sword Art Online. Vamos a tener la espada azul y la espada... La espada negra, ¿no? Creo que la que llevamos son negras, ¿no? No me deja sacarlas. Pero bueno, vamos a hablar con... Con nuestra querida amiga. ¿Cómo le precaúnt no puede dejar pasar esto? Bueno, yo tampoco voy a cambiar de opinión. ¿Qué os pasa a vosotras dos? Han pedido a Liz que cree elementos de equipo para Pina, pero ni siquiera me ha escuchado. Oye, no es justo. Lo único que he hecho ha sido sugerir cuál sería el equipo óptimo para Pina. ¿Y cuál es? ¿Un casco al estilo samurai antiguo? ¿Un casco? Insisto, ¿por qué tiene que ser uno de estilo japonés antiguo? ¿No podría crear un casco al estilo medieval europeo para que sea más apropiado en Halo? Es increíble. Pero tú no sabes qué es lo que hace que un casco sea bueno. Este es bastante ligero para Pina y además protege. Creo que lo es. Recuerda que he sido yo quien lo ha hecho. ¿Tú crees que mi casco es bueno, verdad, Kirito? Bueno, yo... Un momento, no es justo que preguntes a Kirito. Kirito es... A él no le importa el aspecto. Se equiparía con cualquier trasto viejo siempre que tenga buenos atributos. Y yo también. Ahí has estado bien, Sirika. Has visto mis intenciones. Te falta un hervor para tomarme el pelo a mí, señorita Liz. Eso ha sonado un poco mezquino. No, ¿qué? No, no es así. Es solo que siempre vas toda vestida de negro y no quiero decir que no te preocupes por tu aspecto porque no te pones nada que no sea negro. Bueno, me refiero a que tú siempre serás fuerte independiente de lo que te pongas. Sirika, cálmate. El hecho de que me defiendas tanto me está haciendo sentir peor. Lo siento. Así que no te preocupa el aspecto del casco de Pina mientras sea fuerte. Es que son cosas distintas. Madre mía, cómo raja la peña, ¿eh? ¿Eso crees? Si este casco tiene los mejores atributos, es prácticamente obligado a usarlo siempre. He dicho que no y ya está. Además, ese no es el problema. ¿Pero por qué no me escuchas? Aquí la experta Herrera soy yo. Se van a matar, ¿eh? Se van a matar. Venga, calmaos las dos. Es inútil. Ni siquiera me escuchan. Me da la sensación de que esta discusión nos va a zanjar en un tiempo. Pues nada. Pues ya está. Vale, vamos a examinar la puerta. Madre mía. Otra vez. Muy bien, venga. Vamos a intentarlo otra vez. Vale. Para ser bueno en algo hay que practicar repitiendo mucho. El truco está en no rendirse a mitad de camino. Eso es. Parece que son las voces de Asuna y de Sugu. ¿Qué están haciendo aquí detrás? Oh, has estado cerca. Casi lo consigues. Uf, es muy complicado. Aquí estáis. Sospechaba que erais vosotras. Kazuto. Kirito, ¿qué estás haciendo aquí? Os he oído hablar y me ha dado curiosidad saber qué tramáis. ¿Tan alto estamos hablando? Más o menos. Parecía un concurso de gritos espartanos. Se ha pasado. Se ha pasado. De verdad, vaya. Supongo que nos hemos entusiasmado más de la cuenta. Supongo. ¿Estabais cocinando? Sí, Asuna me está enseñando. Ya veo. La verdad es que no podrías tener mejor profesora. No hay quien supera su habilidad para cocinar. ¿Eso puede ser un insulto? Tampoco le estoy enseñando tanto. Cocinar es una de esas habilidades que requieren tiempo y paciencia. De modo que pensé que lo mejor que podía hacer por ella era animarla a hacerlo y ayudar a que se motivase para seguir. Ah, eso está muy bien. Gracias, Asuna. Hola. No sé qué es. De nada. Me gusta ver cómo Lifa mejora tan realmente. No sé qué le ha dado. Jeje. Es todo gracias a ti, pero todavía tengo trabajo para Ratu. Esa es la actitud correcta. Bien, vamos a intentar hacerlo de nuevo. Vale, dime, Kazuto. ¿Por qué no puedes preparar algo tú también? Yo no, gracias. No he aumentado el nivel de habilidad para cocinar en absoluto. Seguro que montan algún lío. ¿Nunca has intentado cocinar en un VRMMO? Bueno, lo he intentado, pero... ¿De verdad? ¿Y qué cocinaste? Carne seca. ¿Eso se cocina cocinar? Pues sí, lo hizo en los primeros capítulos de Sword of Light, si no me equivoco. Ah, no lo critiquéis sin haberlo probado. Tengo que decir que incluso la carne seca puede estar deliciosa si usan ingredientes inusuales. Y aguanta mucho tiempo, perdí la cuenta de las luces que me salvó cuando estaba en las profundidades de una mazmorra. Vaya, no sabía que te gustase tanto la carne seca. De otros modos, ¿por qué no probar? Yo creo que podemos omitir la escena, pero vamos. Vale, vale. Si insistes de esa forma, lo menos que puedo hacer es intentarlo. Bien, vamos a cocinar juntos. ¿En serio? Vamos a cocinar. ¿Eh? Ah, vale. He quitado los pituitos si quieres. Estupendo, la receta no puede ser más sencilla. Primero cogemos un cuchillo para cortar las verduras muy finas. Vale, esto es muy... No sé. Esto es una de... No sé, está explicando cómo se cocina en la vida real, de verdad. O sea, están hablando de cocina de verdad y estamos aquí perdiendo el tiempo. No, parece ser el que la ha liado. ¿Seguro? Vale, pues tú primero. Esto ha sido que la cocina debería ser el primero a probarlo. Supongo que tienes razón, está bien. Vamos allá. Lo va a probar. ¿Te encuentras bien? No está mal. ¿Cómo? La verdad está bastante bien, ¿sí? ¿Lo dices en serio? Claro, comprobadlo vosotras mismas. Esto parece que no sea un estofado en sentido estricto, pero sabe mejor que lo que aparenta. Bueno, si tú lo dices, supongo que puedo probarlo. ¿Qué ocurre? ¡Quema, quema, quema! ¡Necesito agua, agua! ¿Pero qué es lo que pasa? Parece que me arde la garganta. Toma, Sugu, bebe esto. Tú también has una. Madre mía, ¿pero esto qué es? Eso es malo. Imagina que sabría más a Curry que a estofado, pero no pensé que saldría tan picante. ¿Estás seguro de que tu motor de réplica del gusto funciona correctamente? Hasta a alguien que le encante la comida picante, esto es demasiado. ¿De verdad pica tanto? Es que vamos a pasar esto, lo siento. Es que para hablar de comida... Vale, pues yo creo que vamos a salir ya. Ah, es por aquí. Madre mía, o sea, vaya tortura de conversación. Hemos estado casi un minuto ahí viéndolos cocinar, comer. ¿Otro? No lo creo. ¿Eh, Kiri? No te ves desde Shao. He oído rumores sobre ti, parece que estás dando tanta guerra como el Shao. Quiero pensar que ahora me tomo las cosas con algo más de calma. ¿Y tú, Argo? ¿Qué has estado haciendo? Lo mismo de siempre, trabajando como un proveedor de información desde que me pasé a Halo. ¿Qué hay de ti, Kiri? Con la intención de pasarte otras misiones, supongo. Por supuesto, necesitaré tus servicios en los próximos días. Estoy a tu disposición. Si puedo hacer algo por ti, dímelo. Después de todos somos compañeros desde Shao Beta, ¿no? Pues sí. Nunca creí que te conectarías a Halo. Aún así me alegro de verte. Madre mía, tenemos aquí a toda la peñita de Shao, ¿eh? No te creo. ¡Eh, hay algo de lo que quiero hablaros! Un amigo mío fue atacado por un grupo de monstruos. Está atrapado y no puede volver a la ciudad. Los monstruos de esa área son muy poderosos y mi grupo no es capaz de acabar con ellos. Sé que no nos conocemos y me sabe mal tener que pediroslo, pero ¿Marie es el favor de rescatarlo? Papá, ¿qué hacemos? Venga, sí, vamos a salvarle. Gracias, mi amigo está ahí abajo, en esta caverna. Vale, pues ahora vamos. Vale, vamos a ir a casa lo primero, que hay otra conversación. ¿Me cago en la leche? A ver. Vaya telago las conversaciones. Hermano mayor, ¿sabes lo que significa EO, verdad? Habilidad de espada original, ¿no? Sí, que bien, está poder diseñar tus propias habilidades. Esa característica no existía cuando yo jugaba. Esto prueba que la base de Halo utilizas el mismo sistema que usaba en Sao. Ahora que lo piensas, ¿sabes que puedes enseñar tu EO a otras personas en Halo? Pero solo a otro avatar de jugador, ¿verdad? Lo único que hace es permitir usar la habilidad, no se transfiere a tu dominio de la habilidad en sí. La persona que aprenda la habilidad seguirá teniendo que subirla de nivel con tus propios medios. Yo también he oído eso. Sin embargo, no creo que la saquemos mucho partido a esta característica con nuestro grupo. A todos nos gustaría crear nuestras propias habilidades únicas, no aprenderlas de otros. Sí, tienes razón. ¿Vas a desarrollar una EO propia? Ahora mismo me interesa más explorar es Bartalfein. El tiempo empleado en subir de nivel las habilidades reduce el tiempo de juego y otras personas te alcanzarían. No tengo tiempo para crear mis propias habilidades, manteniendo una inmersión total durante días y días, tal vez. Espera un momento, eso haría que se pareciera demasiado a Sao. Ja, ja, tienes razón. Vale, a ver si nos podemos poner... A ver... No, esto no es... Ah, no, a lo mejor es en estado directamente, a ver. Equipo. Vamos allá. Vamos a ponernos la Weizen. La adivinación es igual que la otra, ¿no? Así que... Vale, sí, pues es igual. Vale, pues ya está todo puesto. De hecho, vamos a ver si a nuestro grupo podemos ponerle algo a miembros del grupo. Asuna. Equipo. Porra bárbara le podemos poner. Espera, vamos a ver... Vamos a ver... No sé si hacer algún cambio en el equipo. Si no me equivoco, se hacía aquí. Vamos a ver... Asuna. Argo ágil. No, vamos a dejarlo así de momento, porque me gusta el equipo así. Así que vamos a ponerle mejores armas a Asuna y a Lifa. A ver, estado. No, estado no, equipo, perdón. Vamos a ponerle la porra, porque le sube el daño y el stun. Creo que eso es el stun, el simbolito morado. Porra bárbara. Genial. Ahora vamos a ver... Alifa. Equipo. Principal. El kotetsu. Pues sí, vamos a ponérselo, porque le sube todo también. Así que... Yo creo que así vamos bien. Lo que no sé si se puede cambiar es el... La armadura. A ver, le podemos poner a Asuna... O sea, es que ya... Para rematar, le podemos poner a Asuna el traje tradicional. O sea, el de su alarto de la encla. La verdad es que me encanta. A ver, equipo. A ver, vamos a ponerle este, el traje original. Vale, y si la vemos de rojo, estaría genial, porque me gusta mucho. Vale, vamos a guardar la partida. Y vamos a ir a rescatar a... A ver. Guardar, sí. Vamos a rescatar al chaval ese que nos han pedido. Que estaba el pobre, pues, ahí... Escondido, ¿no? Bueno, escondido, atrapado, con los monstruos y tal. Y vamos a probar nuestras espadas nuevas. La verdad es que el capítulo de hoy va a ser un poco... En fin. Vale, pues vamos a... La isla de los prados. Tenemos que encontrar... Espero que nos marque el punto. Espero que nos lo marque en el mapa, porque si no, yo no voy a encontrar eso. Además, hay muchas que son así. Y no sé si yo se lo voy a encontrar. ¡Mirad, Asuna! ¡Mirad, Asuna! ¡Mirad nuestras espadas! Mirad la espada de Lifha y la maza de... Vale, mola, mola, mola. Vale, ahí marca un sitio. Así que vamos para allá. Vale, vamos para allá. Vale, está aquí. Y si no me equivoco, esta es la mazmorra primera que hemos hecho. Oye, pues me mola mucho llevar una espada de cada color. Y además tiene pinta de que vamos a pegar muy fuerte, ¿eh? O sea que... Atentos. Vale, vamos allá a buscar al amigo de esta gente. Vale, le hemos derrotado súper rápido. Yo no sé si ha contado o no. Vale, esta puerta ya la tenemos abierta. Vale, será aquí. ¡Que alguien me ayude! Vale, vamos a ayudarle, vamos a ayudarle. ¡No le hemos dado a nadie! ¡Madre mía! Ahora. ¡Hala! ¡Cuatro menos! Pega muy fuerte esta espada. ¡Ey, buah! Estos son de diferente color, ¿eh? No tenemos maná suficiente. ¡Ay, buah! Pega fuerte, ¿eh? Vale. Vale. Dos menos. Falta este. Se lo carga Asuna. ¡Hala! Ahora son azules. Son nivel 110, ¿eh? Madre mía, puedo estar en el aire un buen rato, ¿eh? Vale. Mierda, se lo ha matado uno, vaya. Vale, vale. Es difícil, ¿eh? Bueno, difícil. Mola, o sea, es que me gusta mucho. Lo malo es que, como son los primeros, digo yo que no harán demasiada cosa. Pero vamos, que al fin y al cabo, todo se irá complicando con todos los juegos. ¡Madre, son enormes! A ver si llego. A ver, a ver. Esto podría salir muy bien o muy mal. Vale, no le di a nadie. Soy estúpido. Vamos a primera. No veo nada. Venga. Madre mía, o sea, mira mi vida, ¿eh? Vale, este ya está muerto. Vamos a por él. Venga, por favor, que tenga maná. ¡Kirito, levanta! Vale, hemos usado eso para salir, pero... Solo queda este. Vale, cuidado con Lifha. Vale, este yo creo que muere, ¿eh? Vale, hemos esquivado bien. Vale, pues no, en el último momento no. Vale, ya está muerto. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Vale, pues ya está, ¿no? Enhorabuena. No era fácil ese jefe. Ah, que era un jefe. Hombre, pues ha estado más complicado que el anterior. ¿Recordamos el hombre lagarto ese? Ha estado chulo, ha estado chulo. La verdad es que me ha molado bastante. Me ha salvado el pellejo, gracias. Este lugar es peligroso ahora que me puedo ir. Hasta luego. Cha-cha-cha-chan. Vale, pues ya está. Tenemos arena de hierro. Y la verdad es que la espada esta pega, ¿eh? Pega lo suyo. Así que mola. Y me molaría poderle cambiar el pelo a Asuna. Y volvérselo rojo. Así que nada, vamos a volver a la ciudad. Y vamos a guardar la partida porque yo creo que ahora sí que sí. Va a empezar la fiesta. ¿Y a qué me refiero con que va a empezar la fiesta? ¿Recordáis esa misión que teníamos en nuestra posada que era algo así como... ¿Cómo decirlo? De que a partir de aquí no habría retorno y tal. Pues yo creo que va a tocar eso, ¿eh? Así que vamos para allá. ¿Puedo pelearme con esta gente? Qué chulo el arquero, ¿eh? Mola mucho, ¿eh? Mola mucho el arquero. De hecho, yo creo que si me... Si me meto al multijugador... De hecho, si alguno de vosotros tenéis el juego y queréis jugar conmigo, creo que hay multijugador. Así que podríamos hacer algunas partidas juntas y grabarlos y de todo. Así que venga, vamos a la ciudad flotante y a ver qué tal. Lo digo, si alguno quiere añadirme, me llamo Zeta Knight, me añadís a PlayStation y yo os agrego sin ningún tipo de problema. A ver, eréis vosotros, ¿no? A ver. Me alegro tanto de que esté a salvo. Gracias por todo, sin haberos causado problemas. Sois asombrosos, lo sabíais. No es gran cosa, pero tomad esto como muestra de agradecimiento. Dos pociones curativas y dos de maná. Además, concentradas. Vale, perfecto. Pues vamos a guardar la partida y vamos a dejar el vídeo por aquí. Porque, como digo, tenemos esta pedazo de misión aquí que tiene pinta de ser complicada solo por lo que nos dice. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo de Sword Art Online. Y subiré el siguiente muy pronto porque es que este ha sido muchísimo relleno, como se diría propiamente en un manga, ¿no? O en un anime. Bueno, en un manga no porque los manganos son relleno. ¡Qué narices! En un anime. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Podéis dejar vuestro like y podéis suscribiros si no lo estáis para seguir viendo Sword Art Online. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Chao. Chau.